En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús Sal y marcha de aquí porque Herodes quiere matarte Jesús les dijo Id y desieta a ese zorro Mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana Y al tercer día mi obra quedará consumada Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado Porque no cabe que a un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas Y no habéis querido Mirad, vuestra casa va a ser abandonada Os digo Que no me veréis hasta el día en que digáis Bendito el que viene en nombre del Señor Jesús es consciente de las consecuencias de sus acciones liberadoras Que lo enfrentan con el poder de turno Sabe muy bien Que suerte corren Los que hablan en nombre de Dios Y se preocupan por el bien de los hombres Como todo profeta Debe enfrentar El poder político y religioso Desde la debilidad humana Y en soledad Sin embargo no se echa atrás ni se deja intimidar Es consciente que su obra no depende de lo que haga el poder de turno Sino que depende totalmente del Padre Por eso se llevará a cabo muy a pesar de los poderosos Cuando complete su obra Cuando complete su obra Solo entonces También su vida llegará a término No por decisión de los poderosos Sino porque el Padre lo dispone a sí Pero incluso En este contexto de persecución Jesús muestra una profunda compasión Ante su pueblo Incapaz de reconocer y aceptar el don de Dios Escribe Teresa de Jesús ¿Cómo fue necesario todo el amor que tenéis a vuestras criaturas Para poder sufrir tanto desatino Y aguardar a que sanemos Y procurarlo con mil maneras De medios y remedios Cosa es que me espanta Cuando considero Que falta el esfuerzo Para irse a la mano De una cosa muy leve Y que tengamos esfuerzo y ánimo Para acometer A una tan gran majestad Como sois vos ¿Qué es esto, bien mío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bien mío? Gracias.